de la empresa que contrató la con agua para dragar la laguna las salinas señalaron que durante décadas han pedido a las autoridades se limpie el espejo de agua para el saneamiento de la bahía y ahora que se cuenta con la draga en el puerto no permitirán que la maquinaria se vaya como lo ocurrido con otros proyectos como la construcción del muelle de cruceros por la oposición de cinco personas que ni siquiera son de ciguatanejo para apoyar que sigan se continúen los trabajos del dragado de la laguna de las salinas ciguatanejo es turístico no podemos vender más playas contaminadas si aquí si no hay turismo no hay ingresos si entonces es por eso que estamos nosotros dando la lucha vamos a hacer a otras acciones de protesta si estos trabajos continúan detenidos vamos a continuar haciendo otras acciones de protestas colocaron pancartas en distintos sitios de la ciudad para dar a conocer a la población que mientras no se drague la laguna de las salinas continuará la contaminación en las playas de ciguatanejo noticieros televisa isaac castillo ixtapa ciguatanejo el que nos ha quedado en el salinas de las salinas de la tendríamos a la primera desviabilidad de la salinas de la salinas de la ciudad de las salinas para ver el salinas de la salinas de los